Esta noche en Evas Urbanas, ¿cuáles son las características de los millennials? ¿Qué aspectos negativos se les atribuye a esta generación? El doctor Alejandro Vogel, experto en psicología positiva, nos comparte acerca de este tema. Son impacientes, por ejemplo, de que son narcisistas, de que quieren todo fácil ya, de tener poca misión en la vida y tener una vida bastante mediocre. O sea, se les acusan un montón de cosas que no son ciertas, o al menos en su totalidad. Un guía turístico espacial, un diseñador de cuerpo humano o un creador de hábitats virtuales son algunas de las profesiones del futuro. De esto nos comparte Marla Reyes en el segmento de tecnología. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.